El retomar la producción artesanal y combinarla junto con la innovación tecnológica puede ayudar a enfrentar la situación de la alimentación. Tema de interés mundial al ser de supervivencia de la especie humana, consideró Luis Andrés Cabrera Mauleón, director de la Facultad de Agronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hoy en día ya no se pueden tener alimentos de temporada, ya que se requiere estar produciendo de todo para abastecer a la población. Las ciudades van a seguir creciendo en población y en las ciudades la gente no produce, consume. Entonces en la medida en que tengamos también actividades de agricultura urbana, de producir por lo menos alimentos vegetales que satisfagan esa necesidad familiar en pequeños espacios, estaremos reduciendo la necesidad de alimentos que vienen de otro lado, que vienen del campo, que vienen de otro país. Existe una labor importante por parte de las universidades e instituciones de educación superior, debido a que para 2050 se tendrá que producir el alimento para 200 millones de mexicanos que se prevén para esa fecha. Lo que puede ayudar a enfrentar la alimentación en los próximos años, además de la investigación, son las empresas rurales en donde los campesinos sean socios y puedan producir semilla propia. Con ello, compensar la dependencia de comprar semillas a transnacionales. Con información e imagen de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.